En Alicante hay unas 200 personas que duermen cada día en la calle. Para muchas de ellas este es un problema que se ha cronificado y se ha convertido en una espiral de la que les resulta muy difícil salir. Ahora la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante y Cruz Roja han puesto en marcha un programa innovador para atajar este problema y ayudar a quien verdaderamente quiere recuperar su vida. Se trata de un programa innovador impulsado por la Concejalía de Acción Social que dirige Julia Llopis a propuesta de Cruz Roja. Tres personas que viven en las calles abandonarán las calles para reinsertarse en la sociedad a través de un trabajo, una vivienda y una vida digna y abandonarán definitivamente el sin hogarismo. Se nos ocurrió hacer un proyecto, en este caso son tres personas que han estado dos o tres años en la calle sin hogar, por circunstancias varias, alguno porque se ha arruinado, otro porque se separó, otro porque son personas que tenían una vida estabilizada, de momento se encuentran en la calle y moralmente se van hundiendo. El programa piloto de este proyecto de vida se centra en tres personas sin hogar. Les darán alojamiento y manutención durante unos meses, además de formación laboral. El objetivo es que estas tres personas sin techo terminen empleadas en alguna de las empresas alicantinas que respaldan esta operación. Se llama proyecto de vida. Se trata de darles primero una manutención, estar en un hostal tutelados por personas, se les da una atención psicológica, se les da una atención de talleres laborales. De hecho hay unos conciertos con empresas que se han buscado a través de Cruz Roja para que les hagan un contrato laboral. Una vez que los especialicen en lo que necesitan las empresas y luego ya ir dándoles autonomía para buscarles una vivienda, que puedan compartir y que puedan iniciar ellos su propia vida. Que se sientan útiles, que vuelvan a coger las ganas de vivir y por eso se lleva un proyecto de vida. Y luego más adelante, si funciona, las empresas se quedarán con ellos. En el proceso de selección han participado varias personas sin techo que han tenido que mostrar su predisposición en favor de su reinserción y sus deseos de reincorporarse al mercado laboral. Lo que más nos preocupa son las personas cronificadas y es lo que decimos, cuando una persona lleva años es muy difícil sacarla de ese entorno porque se siente inseguro y rechazado y entonces es muy difícil. Durante los ocho meses que dura el proyecto, las personas seleccionadas estarán tuteladas por personas del voluntariado de Cruz Roja. ¡Gracias! ¡Gracias!